Hoy les traigo una empanada gigante. Está deliciosa, tiene un relleno bien ligero pero muy sabroso. No tiene huevo, no tiene lácteos y ningún tipo de levadura. Además, está hecha sin horno, pero también la puedes hornear. Queda deliciosa, en verdad que se las recomiendo. Si quieres aprender cómo hago esta receta, toma pluma y papel porque comenzamos. Vamos a utilizar crema de coco. Recuerda leer todas las sustituciones escritas a lo largo del video. Es muy importante. Le vamos a agregar jugo de limón natural de preferencia. Y vamos a mezclar todo esto para luego reservar mientras preparamos lo demás. Yo voy a utilizar un sartén que tiene teflón y es extendido. Yo les recomiendo que sea así, amplio. Luego lo vamos a untar con mantequilla, con margarina o con aceite de coco, lo que mejor les convenga. Debe de quedar una capita bien gruesa. Y lo vamos a reservar. En un recipiente voy a poner harina de avena. Y también agregaré harina integral. Pero recuerda leer las sustituciones. Es muy importante. Si tú no sabes cómo hacer tu harina de avena o no la consigues, puedes hacer clic aquí en la parte superior derecha y yo te enseño a hacer harina de avena en casa. Agregaré ajo en polvo, pimienta negra molida, una poquita de sal. Y mezclamos muy bien. Luego vamos a hacer un pocito en el centro. Y vamos a agregar la leche que teníamos con el limón. No importa que no se cuaje, no hay problema. También agregaremos aceite vegetal. Mezclamos un poquito y voy a agregar la segunda cucharada de aceite. Ya cuando veamos que conseguimos una bola de masa húmeda, es momento de amasar con las manos. Para no batallar porque la avena es bastante chiclosa, puedes untar tus manos en aceite o bien humedecerlas con un poco de agua. Vamos a pasar a una mesa de trabajo poniendo una poquita de harina, no es necesario agregar más. Y amasaremos por unos minutos únicamente. Vamos a conseguir una masa suavecita, pero aún va a estar pegajosa. Luego vamos a tratar de extenderla primero con nuestras manos y ayudándonos con nuestros dedos. Y cuando no podamos más, lo vamos a hacer ayudándonos de un palote. Pero esta masa es muy pegajosa. Hay que poner muy poquitita harina tanto en la masa como en el palote. Vamos a conseguir una tortilla bastante delgadita y lo más grande que se pueda. Debe de abarcar nuestro sartén completo y además nos debe sobrar. La vamos a recoger con mucho cuidado. Y rapidito la vamos a pasar a nuestro sartén. Si nos tardamos mucho en este proceso, la masa se va a volver a pegar en los pliegues que hayamos hecho. La extendemos despacito y con cuidado porque se puede romper. Y la vamos a acomodar con nuestros dedos procurando extenderla donde nos haya quedado muy gruesa. Si se rompe no hay problema, podemos darle pellizquitos o poner un poquito más de masa y listo. Yo la voy a rellenar de atún. Así es que voy a poner trozos de atún bien picado. Luego le agregaré pimiento morrón. Un poquito de tomate fresco cortado en cuadritos. Y zanahoria rallada. Ahora sí la voy a doblar con mucha precaución. Y despacito, de a poco. Tengo que ir doblando poquito por poquito. Si en algunas partes ustedes ven que les quedó muy delgada la masa o la tortilla, pueden arrancar un trocito de cualquier parte que haya sobrado o que haya quedado muy gruesa y vamos a tapar esos pequeños agujeritos que se alcanzaron a hacer. Acomodamos, presionamos muy bien. Tapamos y estamos listos para llevar a cocinar. Voy a utilizar el sistema del comal. Voy a poner un comal debajo y encima voy a poner mi sartén porque es muy delgado del fondo. Esto permite que mi pan, mi pastel o bien mi empanada no se quemen. Después de media hora y si se fijan, hizo bastante vapor y esto me ayudó a que mi empanada se quede hidratada. No la vayan a secar. Voy a checar si está doradita de la parte de abajo e incluso por las orillitas también se alcanza a ver. Y como mi empanada por la parte de abajo ya está lista, la voy a retirar del fuego porque la voy a llevar a la mesa de trabajo para poderla voltear y se cocine por el otro lado. Si se fijan, cambió de color. Esto quiere decir que se está cocinando. Ahora la voy a pasar a un plato con mucho cuidado porque se puede romper. Vuelvo a engrasar mi sartén. Está caliente, por eso se derrite la grasa. Y ahora con mucho más cuidado voy a tratar de voltearla para que lo dorado quede por arriba. Y listo. Miren, está bien fácil. No más tengan precaución de no quemarse. Y si se fijan, vean qué doradita quedó. Ahora seco la tapa y la vuelvo a poner para llevarla de nuevo al fuego. Una vez doradita por ambos lados, la voy a pasar a un plato para poderla servir y ahora sí estamos listos para ponerla en la mesa y poderla comer con nuestros seres queridos. Miren cómo quedó doradita. Vean, y además se queda como esponjosa y todos los jugos de lo que le agregué adentro hace que se hidrate bastante la masa. Miren qué bonito color tiene. Y bien esponjadita. No queda como galleta, para nada queda como galleta. Y pues la voy a dejar enfriar para cortarles un pedacito para que la vean por dentro. Se corta bien fácil porque está bien blandita. Si mucho las orillitas están doraditas, pero eso la hace bien rica porque quedan crujientes. Y en verdad que huele bien delicioso. Y aquí se las voy a mostrar por dentro. Miren qué bonita quedó. Vean los colores, la zanahoria, el tomate. Ustedes la pueden rellenar de lo que gusten, no hay problema. Miren la masa, no se quiebra. A pesar de que dicen que la masa de avena se resquebraja, pues aquí está la muestra de que no. Esto es opcional. Es una salsa que yo hago, que está hecha a base de aceitunas, de tomate y de elote. Pero es opcional, si alguno de ustedes les interesa saber cómo la hago, la voy a dejar escrito en el primer comentario de este video. Y es el momento de partirla. Mmm, se me hace agua la boca. Vean nomás. Una súper empanada para cuatro personas. Mmm, queda... riquísima. Es un platillo que se puede acompañar con todo. En verdad, está bien jugosa y queda deliciosa. Espero esta receta les haya gustado. Recuerden, quedémonos en casa y cuidemos de los nuestros. Así también podemos cuidar de los demás. No olviden compartir mis videos porque me es de mucha ayuda. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Y bye, bye. Quiero enviar un saludo y un agradecimiento a Mariana por haber hecho mi receta de pan de mango sin horno. Y a Fanny por haber hecho mi receta de pan de plátano en sartén. Gracias. No te pierdas mis nuevos videos. Presiona el botón suscribirse y da clic en la campanita. Para ver mis videos anteriores, da clic en la imagen o el nombre de mi canal. No te olvides de compartir. En la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales. De corazón, te pido un gran like. Gracias.